Hoy tenemos a alguien que también es un poco afín a todos estos temas de tiempos, sobre todo que también los tiempos son de carácter espiritual, de comportamiento de los seres humanos y demás, y que es conocido plenamente por todos ustedes. Tiene un gran proyecto que nos va a invitar en el día de hoy, y es Papá Jaime, que está hoy, en las mañanas con uno. Me estaban diciendo, Papá Jaime, que si mi pinta era que era Papá Jaime, pero con el pelo largo, y yo no, no, no. Yo no le dije, vea, está igualito a mí, pero con el pelo largo. Sí, y con falta de mostacho, pero bueno, mi querido Papá, bienvenido una vez más al programa. Y bueno, entremos en materia porque va en estos días usted a hacer algo muy interesante relacionado con una meditación, pero que no es nada convencional, es un poco como de regreso al futuro. Exacto, es básicamente el regreso al futuro, el volver a lo básico, a la esencia, porque es a través de esta meditación, vamos a llevar a que la gente primero se desprograme y biodecodifique todo su sistema celular, liberarse de los rencores, del resentimiento, de la angustia, del miedo, y cuando toda la gente haga su proceso de meditación profunda, entramos después trabajando los cristales de sal, la velocidad de propagación de las ondas, que en la Catedral de Sal es espectacular, porque es a 180 metros de profundidad, esta meditación. Un poco la historia es cuál, la gente lo va a acompañar, ¿este sábado es? Sí, este sábado. Aquí en Zipaquirá. Está en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en las entrañas de la Madre Tierra, a 180 metros de profundidad. Dios. La primera meditación en Colombia, por la paz de Colombia, y está probado científicamente en Harvard y en diferentes investigaciones que se han hecho, probaron que cuando la raíz cuadrada del 1% de personas se sientan con una intención, piensan, visualizan, crean y experimentan esa emoción de paz en su interior, inmediatamente se genera un salto cuántico, un salto súbito de conciencia, y la violencia disminuye. ¿Se minimiza? Entonces, por eso es tan importante. Y la raíz cuadrada de 49 millones que nosotros tenemos, el 1%, son 707 personas. O sea que esperamos que este sábado hagamos un salto cuántico súbito por la paz de este país. Porque la paz nace en tu corazón. Dentro de la paz. Y ese es el futuro que quieres. Nace en tus acciones, ese es el futuro. Claro. Tú siembras paz cuando le das la vida a alguien que está en la calle, cuando le ayudas a alguien, cuando haces realidad el sueño de alguien. Ahí es donde está la fuerza. 700, ¿cuántas personas se necesitan? 707. 707. No sé si quepan en ese momento para la meditación, pero también se va a hacer de forma virtual. La estamos haciendo de forma virtual por streaming, y ya está conectado Sputnik, por ejemplo, de Rusia, está moviendo toneladas de personas, se está moviendo por todo el mundo, Australia, Suiza, Bélgica, muchos meditadores, grandes meditadores, todos se están conectando. Pero venga, papá, está muy interesante el tema, y vuelvo a la pregunta que pronto Mónica hizo. El aforo del sitio de la gente que realmente va a ir a Zipaquera, pueden ser más o menos 700 o más personas. ¿Caben allá? Sí, la catedral de sal. Pero digamos en las profundidades donde van, se puede llegar. La catedral de sal es gigantesca. ¿Y eso cómo llega uno, caminando hasta...? Caminando en 20 minutos. Sí, después... Pero esa caminada es de la mente al corazón. Van trabajando sonidos isocrónicos, cuadriaurales, frecuencias de onda, y trabajando los cristales de sal, porque la velocidad de propagación de la luz y acústica es impactante. Entonces, todo lo que vamos a hacer va a vibrar en tu subconsciente, vas a generar esa paz interior, esa sensación de alegría, de dicha, de gozo, y cuando la estás experimentando así, si te unes con una intención de que haya paz en este país, se genera ese salto. Hay resonancia, papá Jaime. ¿Quieres pueden ir? Porque es un evento gratuito, ¿verdad? La meditación. O no va a ser que... O hay una entrada. Totalmente gratis. Sí. Hasta la entrada a la mina. Entonces, pueden ir meditadores, no meditadores. Van cristianos, católicos, judíos, rabinos, musulmanes... La actitud que quiera estar en ese tipo de situaciones. Es que la meditación no es de una religión. No es una religión, de acuerdo. Ni te quita nada, te da paz interior, te da amor, te da alegría. No necesitas hacer así y comerse el pie o comerse así. Sí, personas que dicen, no, yo no medito porque es que yo no tengo sensibilidad. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Claro. Ni tiene que poner incienso y silencio así. No, es conectarte con tu esencia. Divina que es el amor. Entonces, ¿cuándo? Espere que es que yo quedé aquí como un poquito de... ¿Que se mastica el pie? No, no, es que traté yo de hacer... ¿Ah? No, mi hijita, pero me quedo ahí entorchado de por vida. Le tocaría devolverse al pasado. No, no, me tocaría devolverme al pasado cuando era bebé, que con uno de bebé puede hacer lo que quiera porque son elásticos. Bien, entonces, volviendo a la película. Este sábado, ¿a qué hora sería? Seis de la mañana. O sea, estar seis de la mañana en la entrada de la cátedra. En la entrada arrancamos el descenso. Seis de la mañana y más o menos el descenso se demora... Veinte minutos. Veinte minutos. Sí, por aforo, porque estoy seguro que va a haber mucha gente. Ya... Hay un cupo limitado porque me imagino que adentro no podrá estar mucho vacinado. Ya se agotó. Estamos tratando de abrir otra ala, pero como eso tiene permiso del obispo y un montón de cosas. Ah, eso toca con una cantidad de psicología. Sí, eso no es así, porque además de que es la Catedral de Sal, que es un sitio sagrado. Es un santuario para... Es un santuario y es espectacular, es majestuoso. Cuando uno entra, uno siente esa energía que impacta. Entonces, esas otras personas que lleguen... Por streaming, las que no... Porque ya está agotado, estamos buscando si podemos ampliar más. Pero por streaming está abierto en la página web. ¿Cómo es la página web? www.papajaime.com Ahí entran y se van a encontrar entonces con... El regreso al futuro, lo que estamos hablando ahorita. Los famosos videochats y todo que existió en la película hace 30 años, son una realidad con este evento. Y entonces uno encuentra toda la información y tiene que tener uno, digamos, un tipo de actitud mientras está viendo el streaming, papá. Lo más importante es que cuando tú estás viendo el streaming, sientas, te conectes, abras tu mente, que la mente es como un paracaídas. Si no la abren, de nada sirve. Tienes que tener fe y creer que lo va a lograr, sentir que va a hacerse una realidad. Porque la gente dice, que vaya a paz en Colombia. Entonces empiezan, ¿qué es que tal es tal? ¿Qué es que el otro tal? ¿Qué es que el otro tal? No va a haber paz. La gente tiene que sentir, experimentar la paz. Por ejemplo, toda la ley del karma y la ley de la gravitación y la ley de la atracción, ¿en qué se basan? Tú tienes que concentrarte en lo que quieres para tu vida. Y cuando tú te concentras en lo que quieres, eso es lo que tú atraes. Por eso es tan importante alinearte con la frecuencia vibracional de tu deseo. Por eso la meditación es tan poderosa. Porque tú visualizas acá en el yin tan, en el tercer ojo, tú visualizas paz, amor, alegría. La sientes, la experimentas tú y después la proyectas a este país. El gran propósito entonces de esta meditación a 180 metros bajo tierra es, primero, conseguir la paz, la tranquilidad de cada individuo, pero también tratar de aportar a la paz del país. Este 1% del que nos estabas hablando, ¿cómo se logra? Como para que la gente entienda, pero no, ellos están allá meditando, ¿y cómo así que se va a lograr la paz en el país de esta manera? Sí, cuando, y por ejemplo, Harvard y el doctor Schumann, hay muchas investigaciones en Washington, hicieron una muy profunda, llevaron un montón de gente a meditar a la plaza. Y vieron que ese día que todos se sentaron y se unieron con la intención de mandar paz a ese sitio, bajaron los índices de violencia, maltrato, golpes dentro de la población y lo midieron. Lo mismo hicieron en Australia y han hecho un montón de... O sea, ya sí, los resultados han sido contundentes cada vez que se ha hecho, digamos, este tipo de actividad. La diferencia es cuál, que yo le metí varios ingredientes. Como yo soy ingeniero geofísico, y el doctorado hace la física cuántica en prospección y exploración geofísica, yo utilicé todo ese conocimiento de la física cuántica, todo esto que he estudiado, para meternos dentro de la catedral de sal, que los cristales de sal, si tú miras la longitud de onda, de la luz, del morado, que es transmutación de energía, es la misma del cristal de sal. ¿Ah, sí? Sí. Entonces vamos a utilizar sonidos, acústica, vibración, movimiento, meditación, visualización creativa, hipnosis, o suave, no crees que van a caer, una muy suavecita, o un estado más que de hipnosis, de tranquilidad, en que la gente se abre, empieza a sentir paz, amor y alegría, y cuando se unen con una intención, se genera ese salto cuántico. Papá, estamos en un país que tristemente a veces es muy escéptico, sobre todo con los temas relacionados con, digamos, espirituales, en donde es muy importante reunirnos en torno al perdón, a la reconciliación. ¿Qué le podemos decir a esos escépticos que dicen, ay, no, pues que eso lo tienen que arreglar, es allá a punta de una firma, y a punta de, incluso muchos radicales dicen, eso nunca se va a acabar. ¿Cómo les podríamos decir a ellos, mire, hay otras opciones también? Mire, yo conozco a este país como nadie, desde la entraña de su tierra, desde los criminales más grandes, todos los 85 mil niños que han pasado por la fundación, las cárceles de máxima seguridad, a toda la guerrilla, porque ellos trabajaban en el campo petrolero por todos los sitios donde no entra sino un helicóptero y selva. Entonces, conozco el país enteritico. Lo que este país necesita es perdón. Y perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor, sin rencor, sin resentimiento. Pero si nosotros seguimos aferrados al pasado, ¿qué es que usted hizo tal, qué es que usted tal, qué es que usted me hizo, que eso es de Uribe, que eso es de Santos, que eso es de Petro, que eso es de Pepe? No, eso es a un lado. Sientan paz en su corazón, sientan amor. Pero ¿cómo nace la paz? Con tus acciones diarias. Desde que te levantas, te agradeces. Gracias Dios mío, gracias a ti que compartes mi lecho, gracias a la empleada, gracias a que está en la calle, le das la vida, hace realidad los sueños de alguien. O sea, hay que realizar la magia de hacer actos de amor, incondicionales por los demás. ¿Se conecta con qué? Ese es el cinco para el peso que nos hace falta. Exacto. ¿Cierto? Y hay un movimiento espectacular que se llama Yo Soy Paz. ¿Y en qué consiste eso? En empezar cada uno a decir, ¿cómo hago yo posible que lo que yo estoy sintiendo se lo proyecto a otro? Todas mis acciones. Entonces, todo el mundo se está conectando en un movimiento de transformación muy lindo y lo pueden ver en la página web también. Qué bueno que en esa caminata existieran las diferentes fracciones de nuestro país, ¿no? Claro. Que bajaran allá a la catedral, digo yo, de diferentes corrientes políticos. Para militares, guerrilleros, políticos. Sería buenísimo. Referentes, ¿no? Sería buenísimo, podemos hacer otra. Claro. Podemos hacer otra y invitar a todos. Y le garantizo, papá, que más de uno se va a pegar, porque, lo digo a fe, es cierto, hay muchos que realmente quieren llegar y enseñar a la gente que no solamente es un tema de una firma, es un tema de actitud, lo que usted acaba de decir. Perdonar, y eso no es fácil, pero se puede lograr. Y yo le digo a todo el país, si nosotros nos centramos en criticar, cada vez que tú criticas, calumnias, destruyes, vibras en una frecuencia baja. Y esa vibración energética te enferma, te genera un bloqueo energético. ¿Qué es la enfermedad? Lo que tú piensas, sientes y lo experimentas, y esa emoción es tu vida, es tu mundo. ¿Qué es la enfermedad? Un bloqueo energético. El cáncer. ¿Por qué se produce el cáncer gástrico? Por guardar rencor en mi corazón. Guardar rencor, se manifiesta a través del cáncer. Entonces, mire la importancia que tiene el perdón. Perdonar no es de inteligencia. ¿Qué? No es de bondad, es de inteligencia. La gente cree que porque perdona es muy amoroso, bondadoso. No, es inteligente. Porque el primer paso a la sanación es amarte a ti mismo. ¿Y cuándo te amas? Cuando estás en paz, cuando experimentas el amor que está dentro de ti, la alegría que brota desde tu centro, desde tu ser, cuando sientes esa conexión divina. Claro. 180 metros de abajo de la tierra, ¿no? Sí. ¿Y qué hace uno ahí para respirar? Hay aire perfecto. Perfecto. ¿A los que claustrofobia poco? Claustrofobia poco. Además, se les enseña a respirar. Ah, ok. Mi hijo, por ejemplo, es experto en boteico. ¿Y qué? Boteico. ¿Y qué es? Él es yogui, pero además hace boteico, que es una técnica especial, porque él era rinítico y alérgico. ¿Ah, sí? Y yo también fui asmático pequeño. ¿Y le sirvió? Y apenas aprendió a respirar, con esta técnica, se sanó de la rinitis alérgica y el asma tan salvaje que tenía. Tiene que haberme dado. Entonces, se convirtió en boteicos, mala obra, y hace todo tipo de sanaciones con eso. Va a estar ahí enseñándole a la gente, primero, cómo respirar. Porque no saben. Claro. ¿Con qué actitud deben llegar ahí las personas a la catedral de Sal? Abierta su mente y su corazón a recibir. Porque cuando tú llegas, eso no va a servir, eso no funciona. Sí, con ese negativismo. Es como cuando yo le digo a la gente, si tú tienes un sueño, lo más importante para que ese sueño se haga realidad es creer en que lo vas a conseguir. Si tú crees que lo vas a lograr, lo logras. Si tú crees que no lo vas a lograr, no lo logras. Sí, es tanto el poder de la mente como el poder de la palabra, porque hay que declararlo también. Hay que declararlo. Hay que decirlo con énfasis, ¿no? Y cuando tú lo decretas, lo manifiestas, lo expresas, el sueño se hace realidad. Y a todos los que lo escuchan hoy, si ustedes tienen un sueño y escuchen esto, pero no saben qué quieren, ni para dónde van, ni cómo lograrlo, ni creen en que lo pueden lograr, les garantizo que van a terminar trabajando por los que sí sabían cuál era su sueño, para dónde iban y creyeron en ellos mismos. Fantástico. Pues papá, como siempre, nos da gran lección. Recuerden el próximo sábado desde cualquier parte del mundo y ahora con todo esto tecnológico de Regreso al Futuro, lo pueden ver ustedes a través de su página www.papajaime.com ¿Verdad? Ahí entran ustedes, muy juiciosos, y vamos a estar acompañándolo en esta caminata por la paz de manera muy especial. Tengo el libro, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Sí, volver a lo básico. Volver a lo básico. Volver al futuro. Volver al futuro. La pregunta que estábamos haciendo para rematar este tema era, los próximos 30 años, ya pasaron los 30 años de la película y han pasado muchas cosas como otras no. ¿Cómo visualiza usted qué cosas de pronto se ha encontrado uno en el 2045 a partir de la fecha? Yo visualizo un país y un mundo donde reina la paz, el amor y la alegría. Donde los medios de comunicación, en vez de decir violaron, maltrataron, destruyeron, quemaron, asesinaron, robaron, muestren todas las cosas que la gente hace lindas y que inspiren a los otros. Así como este programa que uno lo ve y dice uy, yo voy a hacer lo que está haciendo tal, lo que lo inspira a uno a ser mejor ser humano. Así es. Yo veo un mundo en que la gente reine la paz y compartan y todo se ayuda entre todos. Hay alimento para todos, hay salud para todos, pero desafortunadamente ese afán de tener, tener, tener y solo poquitos es lo que no deja al mundo abrir. Yo visualizo un mundo la ciudad de la alegría donde todo el mundo encuentre de lo mejor a los demás y obviamente vamos a tener toda la tecnología porque ya tú puedes hacer así, transmuta la energía, te vas a otra dimensión, te vas a transportarte y teletransportación. Mi papá, ahora mío, que hoy también me está diciendo que si yo era el papá de papá Jaime, también puedes vas. Sí, un aplauso grande para papá Jaime que nos ha acompañado hoy, nos acompañaremos también el sábado.